En el capítulo 2018 de One Piece, se dio la revelación de Nika, el dios del sol, que tiene la facultad de hacer reír a las personas y liberarlas de todo sufrimiento. Me puse a pensar demasiado sobre la temporalidad dentro de la obra. El generalísimo Dante de Gaula ha llegado. En este video se mostrará los eventos y las cosas más antiguas dentro del mundo de One Piece. En este video no nos interesa el nacimiento de Cureja que fue hace 141 años, tampoco cuando el Yerma doble 6 hace 300 años dorminó el North Blue por 66 días. Este video es para hablar de lo más antiguo mencionado en la historia. Créeme que te vas a sorprender. Es me gustaría mencionar que existen dos sistemas de calendarios en el mundo de One Piece. El primero es el Kai Enraki, que fue usado por Moe Blanc-Noran en su logbook hace 400 años. Usando este documento como guía, es posible inferir que la historia actual de One Piece se lleva a cabo en el siglo XVI dentro de este calendario. Al parecer, tiene como referencia al calendario gregoriano. El segundo calendario es el Tenreki, que fue usado cuando Nico Roger pretendía recitar la historia de la vasta del Ponegriff. En realidad, el Ponegriff tenía la información de Pluto, entonces no se sabe si la información es correcta. Y no se nos dio un punto de referencia. Nació Ors, que fue un malvado gigante ancestral llamado el Arrasador de Continentes. Esta información se nos notifica en la Bibrica de Ors. Un puente comienza a construirse en alguna parte del East Loop, en la isla Tequila Wolf, con un propósito desconocido. El puente ha estado en construcción durante los últimos 700 años. El enorme logro se lleva a cabo por los esclavos, que son desde vulgares criminales, a civiles de otros países no afiliados al gobierno mundial. El objetivo de esta tarea, aparentemente imposible, es conectar varias islas. Se empezó a construir el puente como una orden de un noble mundial, a pesar de no saber si esto sería o no útil. La fuente es el capítulo 524 de One Piece. Nico Robin aparece en el puente Tequila Wolf, en el East Loop, después de ser enviada a I por Rukuman. Número 8. Hace 800 años. El siglo vacío termina. Después de la Gran Guerra, Shandora es destruida. Una organización de 20 reinos se reúne para crear una alianza conocida como el Gobierno Mundial. Al llegar al poder, ellos controlan y censuran todo lo que pasó en los 100 años previos, y al mismo tiempo prohíben la investigación y lectura de los Paddy. Esta información surge del capítulo 261 dentro del arco de Shandora. Robin lee la historia de Shandora. También, en el capítulo 497, Babak revela la historia del Gobierno Mundial. Esto, en el arco de Shandora. Número 7. Hace 830 años. Nace Amatsuki Toki, uno de los personajes más interesantes de Wano y de One Piece, por su facultad de hacer saltos temporales hacia el futuro. Se prevé que tenga mucha información sobre el siglo vacío, Joy Boy, y demás misterios de One Piece. Se espera que aparezca en Wano, ya sea en persona o a través de un flashback, para darnos más información. Amatsuki Toki fue presentado, en el capítulo 964, en el flashback de Kozuki Oden, dentro del arco de Wano. Número 6. Hace 900 años. Comienza el siglo vacío. Una gran civilización domina el planeta de punta a punta, y las armas ancestrales son creadas. En el mismo siglo, desaparecen en misteriosas circunstancias. Las únicas pistas dejadas atrás son los pónipers. Joy Boy intenta levantar el Noah, y crea una promesa con la princesa Poseidón, que finalmente no pudo cumplir. Esta información se certifica en el capítulo 649, dentro del arco de la isla Gyojin. Nico Robin habla de Joy Boy, con el rey Neptuno. Número 5. Hace 1000 años. Su inicia nace alrededor de este tiempo. La más temprana visión del elefante isla es documentada. La tribu Mink se aísla del mundo en Zou. Empieza la disputa entre las tribus piernas largas y brazos largos. Esto se certifica en el capítulo 802, donde Law da información a Luffy sobre los Minks y su ninja. Esto en el comienzo del arco de Zou. Número 4. Hace 1100 años aproximadamente. En el año 402 del calendario Kailan Reiki, la ciudad de oro Shandora es construida y progresa. Información tomada del capítulo 261, donde Nico Robin lee la historia de Shandora. Esto, dentro del arco de Zou. Número 3. Hace 1500 años aproximadamente. El posible inicio de la era Kailan, dentro, por supuesto, del calendario Kailan Reiki. Esta conceptura es tomada del capítulo 228, dentro del arco de Jaya, cuando Nami lee el love book de Novat. El palacio de Alubarna es construido y precede a la existencia del reino de Alabasta. Esto me parece monumental e impresionante. Un palacio ya existía antes de la misma existencia de la población y pueblo de Alabasta. Número 1. Y evento más antiguo dentro de la historia de One Piece. Hace 5000 años. El árbol del conocimiento es plantado por la población antigua de O'Hara. Se certifica esta información en el capítulo 392, dentro del arco de Water 7, cuando en el flashback de Rob, el profesor Klover habla del árbol del conocimiento. Existe la posibilidad de que haya más eventos y cosas dentro de la historia de One Piece que parecen más longevos, más antiguos, por supuesto. Un ejemplo puntual serían los dibujos rupestres encontrados por Enel en la luna, en la historia de las portadas. Sin embargo, no tenemos fechas exactas, o aunque sea aproximadas. Quería hacer énfasis a estos datos, porque para mí, la existencia del dios Nika precede a todos estos eventos. Nika, este personaje que tiene las facultades de cambiar la desesperación de las personas y esclavos por sonrisas, existió antes de todos estos eventos mencionados. La terminología usada para describir a la persona que obtuvo la voluntad heredada de Nika, fue cambiando a través del tiempo y de los siglos, hasta convertirse en el término Joy Boy. Espero que te haya gustado el video, la teoría y la producción. Si te parece pertinente, considera suscribirte, compartir el video y darle like. Así, obtendrás más videos de calidad sobre One Piece y diferentes temas. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, notifícame en los comentarios.